Ya estamos en Bahía Pirata. Y ya es hora de enfrentarnos al Pirata Baboon. Claro, al estar aquí en su propia guarida, pues no va a ser tan fácil. Además, porque lo que creo es que no nos van a dejar pasar. Ahí vemos que hay otro mono guardando la entrada. Dice que la entrada está restringida solo para los piratas. Y evidentemente nosotros no somos ni un pirata. Pero ya ahí nos dan una pista de cuál puede ser la solución, que es usar un disfraz. ¿Y quién sabemos qué puede hacer disfraces? Pues la costurera Ayane, que habíamos dejado pendiente y no sabemos qué tenemos que hacer con ella. Ahora ya sabemos qué se puede hacer con la lana. Tanto con la blanca como con la de colores. Pero también necesitamos un dibujo, algo que haga referencia a piratas, como la portada de un libro. Para que ella la pueda usar como referencia. Y aquí en Villa Plátaro, nuestra casa, nuestro poblado. Si recordábamos, pues había un otro mono, que era bastante aficionado a leer. Y nos regala un libro de piratas que nos va a servir para conseguir ese disfraz. Ahora Ayane ya tiene todo lo suficiente, todo lo necesario para hacerlos el disfraz. Este disfraz, además de permitirnos entrar en la última fase, pues también servirá para todos esos desafíos que teníamos. Retos que teníamos pendientes en los que era necesario. En los que puedo decir como que la vida pirata es la vida mejor o algo así. Pues es tan simple como volver a hacer esos niveles, pero esta vez con el disfraz de pirata. En vez del casco de entrenamiento de nuestro abuelo, nos equipamos el disfraz de pirata. Y como veis hay todavía que con más. Ya estamos listos para que nos dejen pasar. Haciéndonos pasar por Ojo Vago Jones. Y podemos empezar con las últimas fases de este mundo 7. Empezamos con la 7.1, el pirata Tumbili. Con una alegre música que parece sacada de un barco pirata. Pues ahí vemos ya los enemigos que van a pulular, que van a habitar este mundo 7. Ya sabemos que su antídoto es la leche, porque así ya nos lo habían avisado en la tienda. Y a cambio de derrotar a los enemigos que tienen el brillo, pues nos van a dar la guindilla. La guindilla que es un ingrediente que ya nos decían que iba a ser necesario para hacer esa nueva bomba. Ahí en Bosque Ingenio. Pero bueno, para eso todavía quedará bastante. Quedará bastante. Como vemos estos enemigos, su mayor característica es que disparan. Al enemigo sí que podemos ser inmunes con la leche. O la botella de leche, pero al disparo no. O sea que es lo que realmente es más peligroso en este mundo. Normalmente ese disparo solo nos va a afectar cuando estemos en el aire. Pero también hay algunos momentos que puede alcanzarnos cuando estemos tranquilamente en una plataforma descansando. Por lo tanto, sí hay que tenerlo en cuenta y fijarnos muy bien. Estas fases del mundo 7 no suelen ser muy complicadas, pero sí que... Bueno, más que complicadas, no suelen ser muy difíciles. Pero que sí tienen la complejidad de que tienes que hacer varias cosas. En el sentido de que normalmente siempre habrá que coger una llave o hacer uso de Kevin. Pero en sí, ya con la experiencia y habilidad que tenemos de mundos anteriores, no debe ser un gran desafío poder completarnos. De hecho, hay bastantes fases que incluso me las paso a la primera, ¿no? Ya al estar equipados con la bomba taladro sobre todo, pues la bomba magnetismo se vuelve bastante más fácil. ¿Veis? De aquí incluso a la primera consigo las dos primeras medallas. ¡Veis! 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 Dado que tenemos ya el casillero de los plátanos casi llenos, pues vamos a comprar algunas cosas que nos puedan servir para más adelante. En este caso, el casco de entrenamiento. Que es el reto para conseguir la tercera medalla de este nivel 7-1. Recordad que lo que nos indica este reto es que, por un lado, tenemos que haber comprado el casco de entrenamiento. O sea, tenemos que poseer mínimo una unidad. Ahí se ve claramente que el dibujo de nuestro mono ahora cambia. A la hora de lanzar una bomba aparece con ese casco de entrenamiento. Y lo tenemos que conservar hasta el final. Ya sabéis que el casco de entrenamiento lo que hace es protegernos de un golpe. Por lo tanto, no tenemos que recibir ningún golpe para poder completar este nivel con el casco de entrenamiento. Una ayuda podría ser también ir equipados con botellas de leche porque tienen prioridad el hacer uso de los antídotos. O sea, si ahora golpeásemos un mono, que no un disparo, si golpeásemos un mono, primero actuaría lo que es el antídoto de la botella de leche antes de hacer uso del casco de entrenamiento. Una pequeña recomendación para facilitar un poco este tipo de retos. El nivel 7S, el nivel subterráneo de este mundo pirata, pues como veis es bastante diferente. Y es otra de las características de este juego, sobre todo en esta fase final. Y es que es muy variado en cuanto a la mecánica. Tiene una mecánica básica o principal, que es lo de usar las bombas para impulsarnos y recolectar los plátanos o completar el nivel. Pero luego está salpicado con estos pequeños minijuegos que van incluidos. Como este de ahora va a ser prácticamente un mata marcianos, un shoot'em up. O lo que veíamos en el mundo 6, que es afinar dándole patadas al varón. Y la verdad es que está muy bien en eso, en cuanto a variedad del juego. Estos regalos, estas sorpresas, sobre todo aquí al final. Porque de hecho, en mundos posteriores, porque todavía queda un mundo posterior, a pesar de ese. Parece que este es el último. Guardan más sorpresas de este tipo. Aquí pues hay que tener bastante cuidado con no dejar nuestra nave encajonada. O sea, que el scroll, muerte por scroll, como se suele decir, que no quedemos aprisionados sobre una plataforma o algo que nos impida avanzar con el scroll. Porque eso supondría una muerte. También hay, como veis, enemigos que aquí, todavía en mi primer intento, pues no sabía que se podían eliminar. Como les daba varias veces y no caían, pues creía que eran inmortales. Pero sí, si se les puede matar, solo hay que insistir bastante más. Y para conseguir con todos los plátanos, pues veis que sobre todo hay que tener claro por qué camino seguir, ¿no? Porque a veces ir por un camino, en una bifurcación, te impide luego poder ir al otro camino, no te da tiempo a volver. Y entonces pues es un poco lo que hay que tener en cuenta, pero no es un nivel complicado. De hecho, fijaros que aquí incluso puedo conseguir dos medallas a la vez. Tanto la principal como la tercera, que es la de acabar con dos enemigos, ¿no? Algo que me sale totalmente por suerte. De hecho, yo creo que ni me enteré que había derrotado a ese enemigo, porque ya digo que había algunos en algunos sitios donde no les disparo. Porque creo que son inmunes. Veis, hay que insistir un poco y al final, pues esas bolas de pinchos acaban cayendo. También a veces hay cajas que nos impiden un poco más, o más bien nos dificultan un poco más el camino. Y algo a tener en cuenta es el tema de la cadencia de disparo. O sea, aquí sí que funciona que cuanto más rápido le demos al botón, disparará más rápido. Es algo a tener en cuenta, sobre todo en los momentos más complicados, en los que hay que disparar más rápido. En el que se nos acumula el trabajo de recoger plátanos o enemigos a eliminar, pues en ese momento aporreando rápidamente el botón hará que dispare más rápido y por lo tanto podamos completar esa parte. Tampoco son muchos plátanos los que hay que coger, pero sí que hay que estar atentos y tener claro, tener un poco memorizados los caminos por los que hay que ir y los movimientos que hay que hacer para que sea más o menos eficiente y poder hacerlo, completar el reto de los 70 plátanos cuanto antes. Por suerte en este mundo tenemos la tienda casi al principio, así que aprovecho para hacerme con botellas de leche que están a un precio más rebajado de lo normal y aparte porque ya estaba a punto de llegar al límite de los 2000 plátanos. Nivel 7-2, Bucaneros-Plataneros. Muy similar al anterior, quizás ahora un poco más complicado poder tener esas plataformas móviles. Pero con nuestra bomba taladro la verdad que ya no son ninguna complicación. ¡ impac circumstante! ¡Listos cantos! Y ya estaba acá en el delitos de la fotografía adecuado. ¡Figil! Esta última parte final es un poco complicada porque hay bolas de pinchos, hay que hacer un salto un poco más ajustado. Quizás esos plátanos están un poco al límite, pero bueno, siempre podemos hacer uso de nuestra bomba magnética con un salto mínimo para poder cogerlas todas. Quizás lo único complicado de este nivel es que hay que moverse bastante, hay que llegar a bastantes rincones que no están de fácil acceso. Pero con el equipamiento que ya llevamos no debería ser ningún problema. Y de regalo nos hemos llevado una guindilla. Para completar la tercera medalla, pues temporizado, hay que hacerlo en 40 segundos, creo que conía. Así que bomba taladro y lo de siempre. No detenerse a coger plátanos, sino ir directamente hacia arriba, lo más rápido que podamos. Nuevamente, como en fases anteriores, el margen de tiempo no suele ser muy estrecho, muy ajustado, por lo que casi se puede decir que tenemos tiempo de sobra. Incluso nos va a permitir un par de pequeños errores y poder llegar igualmente con tiempo suficiente. Nivel 7-3, ya queda menos para enfrentarnos a Boboom. Es un nivel muy similar a los anteriores, como veis en los que realmente es un nivel cortito, no es muy complicado, pero sí que hay que hacer varias cosas, hay que coger llaves y luego volver a por ellas, pasar por zonas que ya las hemos visto, pero que hay que tomar otro camino para poder completarlas. Pero teniendo cuidado, sobre todo con los disparos de los monos piratas, pues no debería haber ningún problema. También hacer uso de la cámara, sobre todo cuando estamos descendiendo, porque a veces no basta con dejarnos caer. Ahí abajo del todo era ya la nada, o sea, era ya la muerte. Por eso esos últimos plátanos hay que cogerlos ya con la bomba magnética. Y así no caernos al vacío. Cuidado en este descenso por el tema de los disparos de los enemigos. Lo bueno que tienes es lo que os decía antes, que cuando llegáis a tierra firme, pues ahí normalmente ya no nos dan los disparos, o sea, solo nos suelen afectar mientras que estamos volando. Para ahí entonces, pues, la recomendación obvia, de esperar a que disparen y luego hacer el salto, hacer el uso de la bomba. Cuidado con esos pinchos al salir de esa zona pequeña, estrecha. Casi que era mejor usar, efectivamente lo que voy a hacer aquí en este segundo sitio, es usar la bomba magnética y no tener que entrar en ese sitio estrecho, porque luego es un poco complicado salir por los pinchitos que hay ahí adyacentes. Y aquí, aprovechando que tengo botellas de leche de sobra y que me hacen falta guindillas, pues, antes de cruzar la meta, me llevo por delante a ese pirata. En eso tener cuidado, porque hay veces que me ha pasado que justo cuando lo voy a atravesar, teniendo botellas de leche, pues justo en ese momento es cuando dispara y entonces eso significa una muerte. El reto para la tercera medalla es fugir con un dinosaurio, no sabemos qué todavía, así que seguimos y encontramos aquí una taberna. Escuchamos sigilosamente a ver qué dicen los secuaces de Babur. Me parece ser que su punto débil es el agua. Tras conocer esta valiosa información, pues seguimos adelante al nivel 7.4. Y aquí el nuevo añadido, la novedad, es esos cañones al estilo Super Mario Bros. de manera temporizada, van disparando, siempre con la misma constancia, por lo que más o menos son fáciles de evitar. Por otro lado, pues solo son letales los cañones, o sea, perdón, las balas de cañón, los disparos. Podemos, el cañón sí que lo podemos tocar siempre que en ese momento no dispare. O sea, podemos subirnos encima del cañón sin ningún problema. Solo no hay que estar en su línea de tiro. Como veis suele ocurrir lo mismo que los disparos de los monos, de los piratas. La línea de tiro no suele estar en plataformas donde descansamos. Quizá la excepción de ahí ya arriba del todo, que sí, hay que vigilarlo un poco. Pero pues normalmente nos pueden dejar ahí descansar y pensar cuál es nuestro siguiente movimiento. Ahí nuestro amigo Kevin nos ayudará para continuar, puesto que había una barrera de pinchos. Y así poder acceder ya a la última zona. Eso sí, es una fase bastante larga esta fase. El acceso a esta última parte pues está un poco complicada con esos pinchos ahí, esa barra de tres pinchos. Y que nos quede poco tiempo pues puede hacer que nos pongamos más nerviosos. Ese mono que hay ahí vigilando sería un problema si no tuviéramos las botellas de leche. Pero dado que ya a esta altura no sobra dinero pues es un buen consejo tener bastante leche de sobra. Porque además, lo dicho, vamos a ir cogiendo guindillas que nos van a servir para hacer ese plato de curry que nos habían encomendado. El cocinero, el restaurante creo que en el primer mundo pues tenía la receta para hacer el plato de curry que les vamos a necesitar. Y esas guindillas pues son parte de esa receta. Tercera medalla tampoco es muy complicada. Hay que limitar el uso de bombas. Pero como en casos anteriores pues hay bastante margen. ¡Feliz parte! Y aquí tenemos a Belinda, una también coleccionista de monedas, pues su récord es 99 medallas. Por lo tanto, si entramos aquí con más de 99 monedas, pues nos regala esta bomba de miel. Que yo la verdad es que a estas alturas no le he encontrado mucha utilidad. Supongo que tiene su funcionalidad, que es bastante útil en algunos sitios, pero sinceramente no la he usado yo creo que nunca, desde aquí hasta ya al finalizar el juego, solo por curiosidad. Nivel 7-5, un cerdito pirata a bordo. Y evidentemente esa referencia al cerdito, pues es una referencia a Kevin. Y ahí ya lo tenemos, listo para ayudar. Hay que usar la bomba fantasma, la bomba taladro, luego también la bomba de fuego. Como veis, muchas también, muchas paredes, muchas paredes en las que no se puede uno pasar tranquilamente de un lado a otro, sino que hay que hacer una especie de rodeos. Esto quizás es la parte más picada. Hay que coger esa llave y luego intentar caer en la plataforma, pero bueno. Al llevar todavía bastantes botellas de leche, pues lo peor que puede pasar es que nos dé un disparo de algún mono. Si solo más o menos lo tenemos controlado, pues lo único que puede pasar es que choquemos con algún mono pirata que nos esté disparando y que hagamos uso de la botella de leche. Aquí también hay que afinar bastante para no pincharnos. El tiempo está bastante ajustado, veis que ya quedan pocos segundos. Y aquí pues usar la bomba taladro para cortar la racha y no chocarnos contra los pinchos. Sobre todo hay que tener en cuenta ahí que seguramente vamos a chocar contra el mono. No pasa nada porque tenemos botellas de leche, pero sí eso puede hacer que nos interrumpa un poco la sincronización de cuando teníamos pensado parar nuestro salto con la bomba taladro. Algo a tener en cuenta. Que si vamos a chocar contra ese mono, que esa pequeña pausa puede cortarnos un poco el ritmo. Para completar el reto de la tercera medalla, pues hay que usar el magnetismo, la bomba magnética, que si lo hubiéramos usado antes pues nos hubiéramos ahorrado este intento extra. Completar el nivel sin tener que coger todos los plátanos pues tampoco es muy complicado. Para que se complete el reto de usar el magnetismo. No tengo claro si es simplemente usar la bomba o que al usar la bomba recoja algún plátano. Yo por si acaso siempre tenía en cuenta que se cumpliese lo más exigente. Que es que cuando usar la bomba magnética y que con eso se recuperase algún plátano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya podemos pasar a la cierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, de alguna manera, a la último antes del enfrentamiento. En este caso, pues la novedad, ya sabéis que las fases 6 de cada mundo suelen ser algo diferentes. al resto pues aquí la novedad es que tenemos scroll ya lo habíamos visto en otras fases sobre todo en algunas subterráneas pues aquí sobre todo lo que puede ser poco complejo es la hora de capturar todos los plátanos de recoger todos los plátanos porque algunos están por lo habitual en zonas que no nos pillan de camino y en las que hay que gastar un poco de tiempo para cogerlos y luego volverá al camino principal tener cuidado con los cañones pero suelen avisar bastante primero aparecen y luego disparan no no nos disparan antes de que aparezca ah 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 esos plátanos estaban un poco complicados ahí casi era mejor usar el la bomba magnética pero mi pereza de no para no tener que cambiar de bomba pues Me lo juego así Porque esa es otra de las cosas Del juego que quizás Yo hubiera cambiado O al menos a mí no me gusta mucho El tema para cambiar las bombas Usar el L1 y el R1 No se pueden hacer Mientras que estás en el aire O en determinado momento Mientras que estás cayendo Solo se puede hacer cuando estás en tierra firme Supongo que eso tendrá su motivo Pero yo hubiera preferido Que se pudiera haber cambiado Mientras que estamos en el aire O no que fuera de una manera más ágil Una vez que ya hemos usado una bomba Pues rápidamente pudiéramos ya ir cambiando A la siguiente bomba para tenerla lista Para cuando llegásemos a tierra firme Pues tenerla ya Al menos haberla ya seleccionado Para poder usarla El reto para la tercera medalla Pues es solo usar 12 bombas Algo pues bastante sencillo Solo hay que fijarse Priorizar el Lo que es el objetivo final No ir a por plátanos Que de hecho ahí ya lo he hecho mal Ahí he gastado una bomba de más Pero como en otras ocasiones Pues No importa Hay margen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos listos para enfrentarnos al Pirata Baboon. Ahí lo tenemos. El nivel 7b. El nivel 6b. ¡Gracias! El nivel 5b. Su plan es usar un barco volador, por eso necesitaba la ayuda de la inventora, y es porque parece ser que hay cristales valiosos debajo del suelo. Así que nos preparamos para allá, para la batalla final. Nuestros amigos nos mandan todo su ánimo y apoyo para derrotarle. ¡Ah! 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 Y el enfrentamiento contra el Pirata Baboon es bastante traicionero. Porque tiene bastantes mecánicas y la verdad es que me costó bastante al final intentar entender todo lo que conlleva. Realmente en sí derrotarles es fácil porque tiene trucos que se pueden averiguar finalmente y lo puedes eliminar en bastante poco tiempo. Pero realmente la gracia está en averiguar todo lo que es su estrategia, cómo ataca a él y qué es todo lo que hay que hacer. Tiene varias formas como todo Boeing jefe final y aquí se va a notar en distintas, vamos a combatir a distintas alturas. Ahí se puede ver en la parte superior como hay un nuevo piso que se va desbloqueando conforme vamos derrotándolo. Esta segunda transformación, la primera forma del combate como veis es sobre todo memorizar por dónde va a pasar para estar siempre lejos de su alcance. Esta segunda es un poco más complicada porque es más difícil llegar a donde está él, quizá nos va a llevar bastante más tiempo. El momento en el que está groggy no es mucho tiempo, pero luego también averigüe que también se le puede dar mientras que está disparando. El juego nos enseña que realmente solo se le puede dar a los que de finales cuando están aturdidos, pero no. A este se le puede dar en cualquier momento. Siempre que nos hayamos impulsado, claro. Tocarlo directamente supone una muerte y tener que volver a empezar desde el primer combate. Si tenemos la suerte de que se quede aturdido en el centro, la plataforma central va a venir muy bien porque desde ahí podemos hacer saltos cortos muy rápidos para darle todos los golpes necesarios para desbloquear la siguiente fase. Cada vez que completamos una fase, como veis, los cañones dejan de disparar y queda ya libre el camino para poder coger los plátanos que nos queden. Esta tercera fase realmente es más fácil de lo que yo creía. Yo creía que había que subirse a esas plataformas y subir para arriba, ¿no? O sea, realmente había que liberar a la inventora escapando de su agarre. Entonces, claro, es muy complicado subir a esa plataforma sin que te toque, pero no. Hay que volver a darle golpes desde abajo. Y cuando le hayamos dado unos cuantos golpes, pues ya, como veis, queda el camino libre. Y podemos coger todos los plátanos estos que quedan para ya aprovechar y también tener la segunda medalla en nuestro poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le hemos derrotado, o al menos hemos roto lo suficiente en su mochila voladora para que no funcione correctamente. Y pues le mandé al agua, lo que era su punto débil. Es el momento de celebrar la victoria final. Y aquí, pues, los créditos del gran equipo que ha estado detrás de este juego. Muy divertido. Me ha gustado mucho lo que es, sobre todo, las mecánicas. La mecánica bastante original. Y sobre todo, pues, todas las sorpresas, los detalles, los guiños, tanto a videojuegos clásicos como nuevas formas de entretener, ¿no? Como eso es, de repente se mata marcianos. Luego vais a ver que hay más cosas también sorprendentes. Porque el juego no termina aquí. O sea, el juego principal, la historia principal, sí que termina aquí. Pero, ahora, aparte de que quedan cosas pendientes, ¿no? Tareas pendientes como ese plato de curry, la nueva bomba... Pues, cuando volvamos a Bosque Ingenio, vais a ver que la inventora, Usara, pues tiene otra sorpresa nueva. Y eso va a hacer que se desbloquee todo un mundo extra. Así que, a ello os emplazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿A qué se refería? Eso ya lo vais a ver en el siguiente vídeo. Encontramos las nuevas noticias a nuestro abuelo y nos insta a que vayamos a visitar a la inventora para que veamos qué todavía nos depara este juego. Pero antes aprovechamos para que este chef nos prepare este plato de curry para terminar de convencer al inventor que también está en Bosque Ingenioso y nos dé una nueva bomba, la que nos falta. ¡Gracias! 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 Porque estamos aquí en Volcán Bochorno para completar una de las medallas que tenemos pendientes, que se sale de que la vida pirata es la vida mejor. Pues esos retos ya los podemos completar, aunque para ello tenemos que hacer uso de nuestro disfraz de pirata y volver a completar el nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!